Música Hermoso grupo de brujos, brujas Una acá que ella, es más víctima ella, pero bueno Esta víctima es, da que hablar esta víctima Pero hay que ver lo que vendrá, mirá Nunca sabe No anticipemos nada, que vayan a ver la película Juego de Brujas Pero bueno, cuéntenme un poquito acerca de cada uno de sus personajes Bueno, mi personaje es Bea Mayar Que es la bruja más del estilo medieval La que hace las comidas, los brebajes Que da de comer Y que, yo diría que es como la más buena ¿Existe tal cosa? La más simpática Algo así En cambio Mi personaje es Sofía Soy la hermana menor de la protagonista Y bueno, Sofía es una chica que admira mucho a su hermana Le encantaría ser como ella Pero no es tan valiente Le cuesta ir Nada, tiene Es muy soñadora Y la verdad que la admira mucho Le gustaría que su hermana jugara con ella Pero bueno, la hermana obviamente más grande Está en su mundo ya Y anticipamos que es la que va a caer en las garras de alguien ahí Y Sofía, claro Cae en una trampa Que su hermana se va a tener que encargar de traerla al mundo real Yo soy Astrid Kitteler Una bruja muy experimentada Y más moderna Que ellos Soy como de otra época De la modernidad Me encantó hacer esta película Y me encantó verla La verdad que es maravillosa Y es tan lindo como actriz Que te posee el demonio Que te exorcicen Conjuros Fuego Agua Nos divertimos muchísimo haciéndola Espero que se diviertan mucho viéndola Sí, perfecto Es a partir del 22 de junio En las mejores salas Eso lo quiero aclarar El estreno de Juego de Brujas Leone Larrieda Me tocó en suerte También un brujo Que trabaja acá mancomunadamente Y que tiene también como una cierta Digamos, inteligencia emocional Para con la protagonista Para con el personaje de Lourdes Que está atravesando un momento El momento de iniciación Que es un momento muy complejo Porque ella misma, bueno, pierde a su hermana Ni más ni menos Y que el proceso de iniciación Lo comienza Justamente por esto Digamos, porque se ve presionada Y aparecemos, ¿no? Nuestra irrupción en este mundo Se dan varias capas De sentido Y varias capas narrativas Está el mundo virtual Que es al que accede Que es el personaje de Lourdes Pero está el mundo familiar Por debajo Y el mundo familiar Sigue, ¿no? Su línea Y nosotros como espectadores Estamos todo el tiempo Entrando en el mundo virtual Habitado por nuestros personajes ¿No? Y luego tendremos una sorpresa Como espectadores Que es alucinante Toda la película Tiene para mí Yo creo que Interpretaciones muy buenas Grandes laburos de actuación Un gran laburo de guión Y de dirección de actores Gran laburo de Nico Gorla En foto Es un peliculón Pero creo Que el final Es apoteótico Es maravilloso Y que van a tener que ir a ver al cine Cuando se estrene el 22 Como decían ustedes Así que, bueno Felicitaciones a todos Espero que No sé si Querrán Volver a juntarse Para Verlos una nueva vez En No sé Ahí estaban diciendo Juego de Brujas 2 No sé Se estaba hablando Ya dejaron Juego de Brujas 2 Sí Se terminan de ver la película Ya queremos la próxima No podemos La saga El final queda muy abierto Si te pones a pensar Qué pasó con la hermana Qué pasó con Mara El demonio es real No sabemos 22 de junio Gran estreno Nos esperamos ¿A vos te gustó? Ah, qué suerte La verdad que la pasamos bien Yo me devoré una uña Parecía que no hubiera leído el guión Que no la hubiera estado filmando Me atrapó de principio a fin Es muy fuerte Y está muy bien hecha Entonces compras todo Es muy inteligente Está Yo creo que De las pelis Que son todas muy buenas La verdad Que lo admiro mucho Fabi Yo creo que las que tienen Una vuelta de tuerca Más a nivel Guión A nivel Dramático Historia Yo creo que tiene Una Un giro más Y está buenísima Es muy buena Bueno, felicitaciones Gracias Ahí nos vemos Gracias Una vez adentro Puede hacerte ver Lo que él desea Te voy a estar esperando Mara Es él Está cerca Mara 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 ¡Gracias!